¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tuala, ala, ala! Encerca de mi casa hay un solar Donde no puedo ir a jugar Porque a las niñas del lugar Les da por venirnos a desatar Y no sé tu tiempo y eso nos molesta Y nos mete la mano entre las piernas Y todo es muy aburrido ¿Quién está en la zona aquí con mis amigos? Me gusta jugar con mi amigo 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 De mi casa con mis amigos de la oficina Nos ponemos a jugar a las gatas Y mi mujer se encierra en la cocina Y si está callada Y no lo estropea Y nos trae las cervezas Y nos limpia el cerice Y nos recoge cuando nos caemos al suelo Me gusta jugar con mi amigo Me gusta jugar con mi amigo ¡No puedo! ¡Te da la luz y no es cuerpo! ¡Te da la luz y no es cuerpo! ¡Todo el sol! ¡Puto, ¡puto! ROY 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 ROY